Yo, 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 ¿qué tal, qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este nuevo video de WNB de las Chilenas, espero que todos estén bien, ayúdenme con un like para que este video le pueda llegar a más personas a través de YouTube, suscríbete al canal si no estás suscrito para seguir creciendo, y no te olvides de activar la campanita, activar las notificaciones para estar al día y no perderte ningún contenido. Como lo pueden ver en pantalla y lo pueden ver en el título, estaremos hablando sobre las lloronas de las Vegas Aces, en particular Aja Wilson, y también mostraremos el ejemplo de las declaraciones de Kelsey Plum, quienes se vienen recurrentemente quejando sobre el arbitraje injusto para las Vegas Aces. Bueno, como ven en pantalla, las Vegas Aces venían de perder dos partidos seguidos contra las Minnesota Lynx, y ahora pudieron ganarle a las Chicago Sky 77 a 75, con un canasto ganador ahí al final de Aja Wilson, quien lanzó 8 de 28 de campo en este partido. Estuvo muy bueno el partido, lo estuve viendo el día de ayer, metió dos triples ahí al final Kennedy Carter para empatar el partido 75, y luego Aja Wilson consigue un canasto para ganar. Pero lo que causó controversia, lo que causó polémica un poco, fueron las declaraciones de Aja Wilson después del primer cuarto. En el título de este artículo se menciona, Aja Wilson denuncia el ridículo arbitraje de la WNBA. La estrella de las Vegas Aces, Aja Wilson, la mejor jugadora del mundo y la jugadora más llorona. Pese a que hay algunos también ahí, que la otra vez me comentaron un video de que, oh, ¿cómo tú dices que Aja Wilson es la jugadora más llorona? ¿Cómo tú dices eso? Bueno, aquí seguimos viendo otro ejemplo, que argumenta y que le da peso a mi postura de que Aja Wilson es la jugadora más llorona de la liga. También así son lloronas las Vegas Aces. Porque no basta con tener a Aja Wilson, no basta con tener a tres otras jugadoras que ganaron la medalla de oro. A la gran point guard, Chelsea Gray, a Jackie Young y a Kelsey Plum. Tampoco es suficiente tener posiblemente a la mejor entrenadora de la liga, sino que también hay que tener ayuda de los árbitros. Nunca es suficiente, no es suficiente con un super equipo. O ahora también vamos a decir que las Vegas Aces no tienen un super equipo. No es que el equipo, ellos draftearon a todas las jugadoras. Ellas son jugadoras drafteadas. En serio vamos a decir que las Vegas no es un super equipo. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. La estrella de las Vegas Aces, Aja Wilson, criticó el arbitraje de la WNBA durante un juego contra Chicago Sky. Aja Wilson y las Vegas Aces tienen motivos para sentirse frustradas. El equipo ha tenido problemas desde que se reanudó la WNBA. Y como resultado, el dominio de Aja sobre el premio a la jugadora más valiosa ha comenzado a disminuir. Aja se presentó al partido contra la Chicago Sky, enfocada en lo suyo, pero durante el encuentro gran parte de su discurso se reservó para los árbitros. Wilson criticó a los árbitros e insinuó que su equipo había sido blanco de los árbitros. Durante una entrevista con CBS, Wilson dijo lo siguiente, todos tienen que hacer su trabajo, desde los jugadores hasta los árbitros y los entrenadores. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Y no me gusta que me miren como si estuvieran tratando de intimidarme o actuar como si no tuviera una voz en esta cancha. Aquí también la gente se preguntó si Aja Wilson estaba haciendo referencia a la jugada donde Camila Cardoso le da un tapón, que ayer Camila Cardoso consiguió taponear cinco veces a Aja Wilson, nunca ninguna jugadora había taponeado tantas veces a Aja Wilson, y luego de eso Camila se queda mirando a Aja. O no sabemos si es que está hablando a partir de que algún árbitro la quedó mirando intentando intimidarla. Y luego hace referencia a su poder en la liga. O actúan como si no tuviera una voz en esta cancha. Así que sí, estamos fallando defensivamente y es como si no estuviéramos comprometidas. Y tenemos que hacer eso. Eso es nuestra culpa. Pero también va de la mano. Si me multan por esto, lo lamento muchísimo. Pero es ridículo. Hemos estado pasando por esto toda la temporada. Fue la segunda vez en dos partidos que una estrella de las seis se queja de los árbitros. Kelsey Plum había lamentado lo que dijo, que fue un arbitraje desigual en el último partido del equipo contra las Minnesota Lynx. Plum declaró, no siento que el arbitraje sea parejo para ambos lados durante su propia entrevista con ESPN. Así que si bien las seis tienen motivos para estar frustradas con su propio juego, Aja y compañía están claramente hartas de los árbitros también. La pregunta entonces es, ¿tienen razón o se trata de estar un poco frustradas? Las faltas personales que le pitaron a ellas y a las Sky estaban empatadas al medio tiempo. Mientras que en el último partido se pitó exactamente la misma cantidad de faltas contra las Aces y las Lynx. Las Vegas también está entre las cinco mejores de la liga en intentos de tiro libres, por si sirve de algo. También Aja Wilson, como lo podemos ver aquí a continuación, está segunda en la liga, solo detrás de Drew Lloyd en términos de tiro libre por partidos. Así que comenten más aquí abajo qué les parecieron estas declaraciones de Aja Wilson en el partido del día de ayer contra Chicago Sky, que ganaron al final con un canasto de ella. Coméntenme si los árbitros están siendo injustas con las Vegas Aces, si están siendo injustas con Kelsey Plum y Aja Wilson, o si las Vegas Aces y Aja Wilson y Kelsey Plum son unas lloronas. Así que espero que se hayan disfrutado este video y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!